y vámonos al túnel del tiempo que me encanta llevarlos y que a ustedes también les gusta mucho esta parte de de irnos al pasado no y los que no se están yendo al pasado que son más jóvenes pues yo creo que está bien padre conocer la historia de la televisión conocer quiénes eran nuestros íconos a lo mejor hoy tienen éxito o a lo mejor no y eso es lo padre que a partir de estos tops podemos descubrir muchas cosas así que hoy el top es villanas de los ochentas villanas de los ochentas vayan comentando o sea voy a ir aventándoles una por una y luego ustedes van comentando va lo hacemos así o sea yo les voy poniendo la a la villana de tal telenovela y ustedes van comentando y escribiendo cositas qué les parece está padre no bueno ahí les va ahí les van las mejores villanas de los ochentas empezamos justamente con tú o nadie en tú o nadie la mala de malolandia era era nada más y nada menos que úrsula pratz con el personaje de olivia montero olivia montero narvaez era su personaje úrsula pratz aquí la estamos viendo con andrés garcía y con lucia méndez hizo varias telenovelas importantes en los ochentas luego intentó retomar su carrera en tv azteca y posteriormente en televisa pero no le fue tan bien ahora definitivamente belleza impactante gran personalidad si la recuerdan verdad a úrsula pratz si recuerdan sus personajes de las villanas más importantes de los ochentas aquí tenemos dos villanas importantísimas de rosa salvaje por un lado está laura zapata dulcina linares viuda de robles era este personaje muy peculiar no una villana vestida igual que su hermana haciéndole la vida imposible imposible a su hermana peleando el hombre clasista racista una fichita una fichita la dulcina e la dulcina fue terrible y por otro lado estaba leopoldina que era como este este perrito fiel al lado de de laura no que era su empleada doméstica pero que era un perro fiel literal y que si la otra le decía hace esto iba y lo hacía por este odio a rosa salvaje entonces estos dos personajes yo creo que están en la memoria colectiva de todos y están de acuerdo conmigo que estas dos villanas estaban increíbles vayan comentando dice la mejor villana de rosa salvaje es leopoldina y luego este se acuerdan que se matan entre ellas no y sí sí que me dicen de maría de los ángeles bustamante lombardo entiéndase rebeca jones en el ángel caído porque puso el ángel caído porque yo creo que vilma de cuna de lobos no es villana yo veo a vilma más como una víctima no o sea igual las circunstancias la orillan a de repente no hacer lo políticamente correcto o lo humanamente correcto por esta necesidad de tener un hijo de cobrar una herencia de no perder al marido de complacer a la suegra o sea siento que las circunstancias y los personajes que rodeaban a rebeca jones en cuna de lobos la hacían no una villana pero la sociópata del ángel caído mata pero la sociópata del ángel caído hace cosas terribles es así leonor en quinceañera caprichosa envidiosa malvibrosa no el personaje que interpretaba nailea norvín pues nos hacía pasar muchos corajes pero en el final hay una vuelta de tuerca y el personaje resulta la gran víctima de la telenovela porque el gran problema de la telenovela pues era el supuesto abuso no el supuesto abuso de este de adela pero no en realidad leonor es la que si había sido abusada hola alex buenas tardes me da gusto escuchar te dice araceli lópez hola araceli dicen acá no he visto ninguna de esas novelas dice raquel úrsula en todo nadie se llama maura mejor telenovela de alexis allá la contesta me dice nicolás mejía ok este yo creo que los parientes pobres no a mí es el personaje me gustó muchísimo 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 este dicen aquí que si úrsula prats fue la esposa de marcelo ebrard no es era maria teresa rivas maria teresa rivas en colorina hizo una suegra castrante una suegra endemoniada anna maría de la vega de almazán por supuesto de los personajes más emblemáticos al inicio de la década de los ochentas ella hizo este este personaje a quien no ha visto colorina ahora que ya blimes gratis pueden entrar ahí y ahí está colorina eh para quien la quiera ver ay dios mío dios santo esta mujer definitivamente estaba muy enferma mentalmente estaba enamorada de su hermano y hacía hasta lo imposible porque su hermano no concretara una relación con la mujer a la que él quería estamos hablando de mercedes silva margarita sanz en amor en silencio su enfermedad llega a tal grado llega la locura a tal a tal nivel que irrumpe en la boda de de los protagonistas erica buenfil arturo peniche llega y le grita a maricela vete al infierno y nos mata a los protagonistas ahí en medio del pastel mata a su propio hermano porque pierde la razón lo más complicado de este personaje fue también que luego continúa o sea sigue el personaje y cuando llega a ver a ana la hija de maricela y que es la misma actriz y que por lo tanto es igualita pues también nos la quiere matar pero eso sí no lo logra pero qué qué onda con este personaje no a mí a mí también me da miedo dicen aquí que les da miedo si mercedes a miedo como de que no luego gabriela goldsmith en simplemente maría con mi queen esta mujer se ganó mi odio mi rencor porque pues porque era la que perseguía a victoria rufo alias mi queen en simplemente maría se llamaba lorena del villar de ribera se acuerdan que la sigue por todos lados por varios países siempre queriendo la mata no 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 gabriela goldsmith creo que es uno de los personajes más importantes que ha hecho en su carrera este y el de la pícara soñadora son los que más me gustan de ella y como no como no de las mejores villanas de los 80s volviendo amor en silencio también tenían otra villana no tan mal como mercedes sea mercedes será se fue al extremo o sea los mató pero también había otra villana que era interpretada por elvira moncel y el personaje se llamaba paola ocampo era la hermana de erica buenfil en la historia era envidiosa conflictiva este muy muy envidiosa sobre todo y estaba ahí en medio tratando de que su hermana no fuera feliz en la segunda parte ella sufre un accidente en una pierna y se amarga mucho más y ahora le hace la vida imposible a su sobrina y es un personajazo personajazo delvira moncel vivir un poco que me dicen de beatriz chéridan en vivir un poco a mediados de los 80s hace este tremendo personaje también en esta historia donde se llamaba aura meriza obregón no personajazo de beatriz chéridan que no es la asesina ya ven que esta telenovela principalmente la premisa es para encontrar al asesino y la asesina es nuria bajes que uno la ve mucho más frágil y que a y que cuando ve ángel caragón al llegar que ese fue un fue como un dato que aventaron ahí los escritores y que la gente no captó el principio porque cuando llega se acuerdan ángel y caragón a esa escena la que se desmaya es nuria bajes y como nos iba a desmayar si ella era la asesina maldita bueno beatriz chéridan también un súper personaje o aquí tenemos también a una mujer muy mala la doctora irene del conde y en otra vida porque esta telenovela que es el extraño retorno de diana salazar tocaba el tema de la reencarnación en otra vida fue doña lucrecia treviño esta mujer no le bastó en una vida molestar a mi lucía méndez que en la siguiente viene y la molesta y la cosa y la quita hay no y la quiere matar hay una cosa horrible el personaje interpretado por alma muriel ok alma muriel otra villana con letras de oro de la década de los ochentas y teresa martínez también en el 89 en la famosa telenovela teresa me das miedo teresa salma hayek en un debut espectacular hizo este personaje y yo no sé pero yo a esta lista yo siento que no la puedo poner allí porque no la puedo comparar con nadie yo no voy a poner en esta lista a catalina krill porque catalina krill no es la mejor villana de los ochentas no es la mejor villana del 86 la mejor villana en la historia de las telenovelas mexicanas maría rubio hizo una creación de ese personaje y para mí está más allá de una década no la puedo poner en una década porque siento que traspasó año tras año tras año y todos la tenemos como una referencia así que no va a maría rubio en este elenco porque maría rubio va en el elenco así absoluto en la reina de reinas de reinas así como ven saben que hay una cosa que me llamó mucho la atención todas las de las que estamos hablando todas son buenas actrices todas hicieron villanas peculiares unas eran sociópatas otras eran este simplemente caprichosas pero nos caían gordas otras o sea cada una de ellas aportó algo y había una diversidad no todas serán iguales de verdad de verdad de verdad ahí está por supuesto las grandes villanas de las telenovelas